Ahora nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la noticia política, que esto no se ha detenido, incluso se ha multiplicado, y tenemos la oportunidad de volver a hablar con alguien que es protagonista de esto, en términos de que es la abogada de Pedro Echevez, y además denunciante en la causa que involucra a Marcelo D'Alessio, Carlos Stornelli, y bueno, más, hay un montón de información, estamos hablando de Natalia Salvo, su abogada, la abogada de Pedro Echevez. Natalia, te saluda Julián Saúd, de la revista Amartya, y Julián Andreu, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Julián y Julián? Buen día. Gracias por atendernos, Natalia, tanto tiempo. No, por favor, por favor. Bueno, yo estaba tratando de hacer un poco de memoria, y de la última vez que hablamos, se ha ampliado de manera impresionante la cantidad de pruebas, por ahí no, eso quiero que lo hablemos, en la causa específica que tiene que ver con D'Alessio, pero bueno, se sumó también la causa que tiene que ver con lo que pasa en Lomas de Zamora, que primero tenía Villena y ahora lo tiene el juez Augé. Primero, si te sorprendiste, o vos ya tenías esa información, o, digamos, cómo analizás esa ampliación de pruebas, y después preguntarte, ¿hay conexión entre las dos causas? ¿Está probado, y ya me meto en la entrevista, la relación entre D'Alessio y la AFI, en términos de este grupo que espiaba no solo a Cristina, sino a Horacio Rodríguez Larreta, bueno, a la hermana de Macri, digo, todo ese entramado? Sí, es que justamente lo que está tratando de instalar ahora el espacio político del macrismo y sus disidencias internas, es que había mucho cuentapropismo en lo que tenía que ver con el espionaje ilegal, y justamente están tratando de instalar esa concepción, porque lo que no hubo fue hechas las aislados, sino una estructura dedicada al armado de causas del espionaje ilegal y la extorsión, y esa estructura se hacía desde el Estado, eso era lo grave. Lo que se despuntó con la causa D'Alessio fue la primera organización criminal paraestatal que se sospechaba o se probó que había una articulación obscena con funcionarios judiciales, funcionarios políticos, fuerzas de seguridad, al punto tal que, bueno, había una persona que participaba y que incluso la estaba detenida, una ex-AFI, estamos hablando de Rolando Barreiro, que fue uno de los primeros, con la pretensión de presentarse como arrepentido, ya cuando se encontraba detenido y procesado por integrar esa asociación ilícita, dijo cuál era la estructura, a quién reportaba D'Alessio, que todo lo que era esquinaje político se lo reportaba a Carrió, todo lo que era esquinaje judicial es Tornelli, y todo lo que era narcotráfico a Patricia Bullrich, es decir, los lazos con el Estado ya se veían desde los dispositivos de D'Alessio que fueron feritados y cuya autenticidad de los mensajes ya no se puede soslayar, también, por supuesto, con los medios de comunicación y cómo ciertos medios de comunicación que ahora siguen tratándose como si nada pasara, de constituirse como los avalíes de la libertad de expresión, y me refiero a Tearín, me refiero a Santoro, pero fíjate cómo lo que hace esta nueva causa en Domas de Zamora, es decir, no es ya una organización paraestatal, sino era el mismo Estado, que a través de esas estructuras de la AFI, de la Policía de la Ciudad, de la Bonaerense, de la Mesa Judicial, que es otra de las causas que se articula, cómo el macrismo tenía una política, si se quiere, de gobierno, ¿no?, utilizar el espionaje ilegal. Esto se le punta todo por un detenido actual por narcotráfico que dice, a ver, a mí un abogado de la AFI me contrató para poner un explosivo o una apariencia explosivo, lo que sea, a José Luis Vila, pero ahora parece ser que también no era José Luis Vila, sino también a otras personas más. Y a su vez, ver, por eso te digo, la causa de Dolores, la causa de Lomas, la causa que trata la Mesa Judicial, la causa que, varias de las causas que inició Cristina Camaño, en donde teóricamente le habrían pinchado los mails a propios, ajenos, a académicos, a sindicalistas, a periodistas, es decir, era toda una estructura. Y fíjate que ahora lo que pasa en la causa de Lomas es que lo que están intentando, desde las altas esferas, era una especie de torniquete, ¿no?, todo quedaba en agentes orgánicos, pero que eran locos sueltos. O cómo le están intentando echar toda la culpa a quien se encargaba de la contrainteligencia, después de Almau Pereira, que era Martín Coste, y me refiero a Magdalena Rivas y a Alan Ruiz. Cómo desde ese sector, que eran los que efectivamente manejaban la pelota, intentan hacer quedar todo este espionaje terrible, ¿no?, que se le hacía a la actual vicepresidenta, en el Instituto Patria, en sus casas, pero también a, en su momento, opositores políticos, o sea, todo lo que era espacio frente de todos, cómo estaban haciendo quedar como algo que era aislado o que dependía de un solo sector. La verdad que... Natalia, todo lo que estás relatando con una tranquilidad en las formas, la verdad es que es muy contundente. Acabas de decir que el nexo de D'Alessio, en términos de información política, era Carrió, que hoy, que esta semana Martín subió un recorte de Elisa Carrió, justamente denunciándola a Magdalena y que la escuchaba a ella. ¿Está probado esta conexión de D'Alessio con estas personalidades que vos relataste, por ejemplo, con Carrió? ¿Está probado en la causa esta información? Mirá, lo que hay en la causa D'Alessio, y sabés que está procesado el fiscal Bione, que es el fiscal que entendió la causa del triple crimen, ¿por qué te lo menciono? Porque D'Alessio le decía a Bione, ¿no?, el pedido de Carrió, que era que se quería que involucre a Aníbal Fernández en esa causa. Cuando se habla de intentar desvirtuar la opinión pública a través del espionaje legal que está prohibido por la ley de inteligencia, es este tipo de cosas que pedía, por ejemplo, Carrió. Pero además, ¿cuál es la situación personal de Carrió en la causa de D'Alessio? Bueno, lo que hizo el juez es hacerle saber que se le imputaban estos determinados delitos. Carrió se presentó, por supuesto, los negó, pero no fue citada ni indagatoria, ni testimonial, ni nada aún. Pero lo cierto es que surge esa vinculación, pero además no solamente esa vinculación, hablando específicamente de Carrió. También hubo una causa que ahora pasó acá en el ámbito de la capital federal, no recuerdo quién la tiene, pero que tenía que ver con cómo Carrió presionaba a través de la CIP, averiguando cuáles eran las deudas impositivas, todas las cuestiones secretas, a opositores políticos también, integrantes del espacio del Partido Justicialista, o sea, cuando nosotros decíamos que se utilizaban todas las estructuras, o los organismos, o las dependencias del Estado, era porque se utilizaba la CIP para ver qué tipo de deuda había, a la UIF, ¿no? A Unidad de Información Financiera, que duplicaba causas penales, ¿sí? Que se utilizaba también el Consejo de la Magistratura como órgano indicidor para perseguir a jueces que no se venían a hacer lo que le pedía el poder político, y que ahora también está en el tapete los que antes presionaban y perseguían como Tonelio, como Maíquez, que ahora es actual procurador de la ciudad. O sea, ¿cómo a través del Consejo de la Magistratura presionaban jueces? ¿Cómo los iban a visitar o pasillar en Comodoro Pi? ¿Cómo denunció la jueza Ana Figueroa o el juez Rafael y la Cámara Laboral? O sea, todo el Estado, eso es lo grave, todo el Estado fue cooptado para el espionaje ilegal. Y el espionaje ilegal no es que no tiene causa y tampoco tiene finalidad. ¿Para qué lo hacían? Más allá de que en sí esa conducta es ilegal. Bueno, lo hacían para poder implementar una política de hambre o una política de precarización de derechos como se prueba con el espionaje ilegal a Pablo Moyano, integrante del Movimiento Obrero. Es decir, ese espionaje era concomitante, pero en el mismo momento contemporáneo, a cuando se quería instalar la reforma laboral. Estamos hablando de octubre del 2017. A la brasilera, que ya la habían implementado unos meses atrás en Brasil. ¿Para qué lo hacían? Para eso, sí. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo estás, Julián? Muy bien. ¿Cómo está ahora la causa esta que estamos hablando de D'Alessio que lleva a Ramos Padilla? Tengo el dato que en cualquier momento sale el dictamen del juez. ¿Se está esperando eso? Mira, en este caso se está esperando para elevar a juicio oral parcialmente, ¿por qué digo parcialmente? Esto también es importante, porque no está incluido en esa elevación los procesamientos de Stornel y Santero que todavía no se encuentran firmes porque están apelados y tienen que resolver la Cámara Federal de Mar del Plata. Entonces, en todo lo que tiene que ver el juez el 3 de febrero, ya que estamos hablando de celeridad de la justicia cuánto fueron dormidas ciertas causas por jueces del poder político anterior de Comodoro Pi, el juez el 3 de febrero, un año después de iniciar la denuncia el 3 de febrero de este año, el corte es dado para que nos pronunciemos acerca de la elevación a juicio oral de la causa. Porque hay personas detenidas, porque ya se había recabado la suficiente cantidad de prueba, sucede que todavía no se hizo por la cantidad de traslados que tienen que responderse y porque ciertas defensas han pedido ampliaciones de plazo al respecto, en el medio de la pandemia y demás. Pero además, ha habido novedades importantes en estos últimos tiempos, como por ejemplo que el juez ha tenido como parte que llante a la UIF por el tema del Grupo Buenos Aires, que es una línea de investigación que está siguiendo el juez, que el Grupo Buenos Aires era un grupo de WhatsApp que integraban Boboliuk, D'Alessio y otras personas más, que tenía por finalidad colocar fondos de origen ilícito en paraísos fiscales extranjeros. Entonces, eso por un lado ya declaró Pinamonti también, que esa es otra parte importante cuando me preguntás por la conexión de las causas. Bueno, Pinamonti es un ex-anti, que estaba en la parte del sector jurídico, que fue el sector más engrosado de la AFI durante el macrismo, y que era a quien le reportaba a Boboliuk. Boboliuk le reportaba a Pinamonti, y ahí tenés el brazo articulador entre lo que era lo paraestatal de D'Alessio, Boboliuk, de Gastaldi, etc., y lo que era la orgánica de la AFI. Por eso estaba todo conectado y por eso decimos que es un rompecabezas que se va armando. Ahora, pero la situación procesal de D'Alessio, ¿cuál es en este momento? Porque decimos, vos decís, se va a elevar a juicio parcialmente y todavía el caso de Santoro todavía no está contemplado. ¿Cómo es ese juego, esa estrategia por parte del juez, por parte de los abogados, los fiscales, que la verdad nosotros los mortales no entendemos? Explicanos esto, digo, D'Alessio, ¿en qué situación está? D'Alessio está procesado por varios delitos. De hecho, ustedes saben que la declaración indagatoria es la principal arma de defensa, es donde el imputado ejerce su derecho de defensa. Bueno, las sucesivas ampliaciones de indagatoria es porque se han ido encontrando otros delitos o otros planes delictivos en donde D'Alessio estaba incluido, por eso se le iba pidiendo ampliación en relación a nuevos delitos. D'Alessio está procesado y por eso se va a elevar a juicio oral también, ¿no? Confirmar esos procesamientos por asociación ilícita, incumplimiento a la ley de inteligencia, coacciones, torsiones, es decir, hay una serie de delitos por los cuales está procesado. Recuerdo que el procesamiento, hasta que no se estén agotadas todas, o en la que no haya una sentencia firme, cosa que aún no hay, no se revierta el principio de inocencia. ¿Por qué está detenido D'Alessio? Y porque se dan los recaudos que establece el Código Procesal en cuanto a que podía entorpecer la investigación o podía evadir la actuación de la justicia. Ahora, y Stornelli, porque Stornelli sigue siendo fiscal y era el socio, digamos, de alguna manera, en el accionar de D'Alessio, lo pudimos ver en las filmaciones que hizo Públicas Echevez, donde los dos eran parte de la misma lógica, que sigue siendo fiscal, por cierto, Stornelli. Sí. Claro, ahí volvemos a lo mismo y me parece muy importante sobre todo resaltarlo en estos momentos, donde cada vez se va desdibujando más el rol de la ley, o lo quieren desde ciertos sectores desdibujar. Stornelli todavía no tiene una sentencia firme, con lo cual le rige el principio de inocencia. Ahora, el jefe de los fiscales, el procurador interino Casal, que bien se encargó de perseguir, por ejemplo, a la fiscal Aboquín y al fiscal Juan Pedrozoni por el tema del correo, ¿no?, protegiendo a Macri, lo único que hizo en su carácter de jefe de los fiscales, ¿no?, es el jefe de los fiscales, es hacerle un leve apresidimiento por ocho meses de rebeldía en una causa. Todavía no se ha sancionado, en el caso de que se confirme el procesamiento de Stornelli, que haya participado en todos los siete, más de siete hechos que se le imputan de haber participado en el espionaje ilegal a Castañón, que es la expareja de su actual pareja, el tema de Bruza Dobat, el tema de Pedro Echeves, Ubeira, es decir, todos los hechos que se le imputan a Stornelli, por los cuales fue procesado, todavía le rige el principio de inocencia. Lo que digo es que es llamativo, es que, por ejemplo, el fiscal Virones, sí está suspendido por procurador de la provincia de Buenos Aires, que tampoco es santo de mi devoción, porque también está sospechado de haber mandado a perseguir al juez Carsoble por el tema de los Moyano, pero digo, está suspendido y apartado. En este caso, lo que se recrimina es, ¿cómo puede ser Casal, que siendo procurador interino, pero jefe de los fiscales, después de siete u ocho meses, y llamativamente antes de que empiece a evaluarse su conducta por la comisión bicameral del Ministerio Público Fiscal, le hace un chastaz en la colita a Stornelli dándole un apercibimiento. Nada más. Y Natalia, hasta que no se vaya a Casal, eso no se va a solucionar, ese es el tema. Hay un tema político. El tema es que la ley del Ministerio Público Fiscal tiene las herramientas como para valorar una conducta tan grave como la de Stornelli. Recordemos que lo que decía Stornelli, mientras Macri lo sentaba en los actos públicos al lado de Montoto, al lado de todos, del poder, para decirlo de algún modo, al lado de él, decía que esa causa de dolores era una confabulación para voltear al fiscal de los cuadernos, un disparate. O sea, evadía la función de la justicia como cualquier mortal diciendo eso. En ese momento es donde Casal tendría que haber tomado armas en el asunto. Para eso se habían jactado de tener una justicia independiente. Y en ese momento, después de siete llamados a indagatoria, el procurador no hizo absolutamente nada. Natalia, ¿cuál es la condición hoy de tu defendido de Chévez? Bueno, Pedro es el primer creyente, no es el único. Hay más de una docena de creyentes y muchísimas líneas de investigación. Es decir, esa causa se amplió por las pruebas existentes en los teléfonos y en los dispositivos electrónicos de D'Alessio, que fue la caja de Pandora, una vez que se abrieron, se empezaron a ver la cantidad de investigación. Pero ahora Pedro continúa fuera del país. La verdad que a veces puede resultar de difícil comprensión, pero después de un año, para una persona que atravesó todo lo que atravesó Pedro Chévez, no es mucho como para superar esta situación. Él ya venía con problemas de salud, que también desde los medios monopólicos decían que era mentira, y a veces vuelve a recaer en esos problemas de salud y lo afecta a la cuestión emocional. Esperemos que, si bien ya no se siente amedrentado, pueda regresar al país por sus cuestiones de salud cuanto antes. Para terminar, Natalia, y te agradecemos como siempre la deferencia de poder atendernos unos minutos para poder charlar sobre este tema. Quiero poder entender bien y creo poder entender a la audiencia que está ahí escuchándote. En esta causa que lleva adelante Ramos Padilla, más arriba que D'Alessio, ¿quién más va a ir a juicio? Digamos, Tornelli, que podría ir Santoro, D'Alessio, y no va más para arriba en términos de quién es el que, en definitiva, el autor ideológico de este accionar de D'Alessio. ¿Quién financiaba a D'Alessio? ¿Quién le daba las órdenes? Esto que contrasta al principio, Patricia Urrich, Elisa Carrió, no sé, Marcos Peña. ¿Quién va a hacerse cargo de la autoría intelectual? Claro, el tema es lo que... Hay que ver esta situación. Esta causa se inicia por la extorsión que le habían realizado a Pedro Chévez. Después se fue ampliando. Ahora, por eso digo, una cosa es una causa cuyos materiales objetivos están dentro de ella. ¿Con esto qué quiero decir? Es decir, si de esta causa surgen, obviamente, los lazos que podían existir con otros funcionarios, como Patricia Urrich mencionan, bueno, el juez decidirá en función de las pruebas que hay en la causa y que sí los mencionan, qué tipo de responsabilidad les cabrá y si hay sospecha suficiente como para llamarlos a indagatoria. Ahora, lo interesante es que se van abriendo otras causas donde ya sí se ventilan otros hechos, por eso digo que hay que ver material u objetivamente cuáles son los hechos que se están debatiendo en cada causa y donde sí se van a juzgar, o deberían por lo menos juzgarse, el accionar de aquellos que eran los autores ideológicos. O sea, lo que no se le puede pedir a un juez es que se pronuncie acerca de hechos que se están ventilando en otra causa. Sí, que en la causa de Alesio hay pruebas o hechos o testimonios que mencionan a ministros, a Patricia Urrich y además, pero el juez evaluará más de las 12.000 pocas que hay en la causa de Alesio si esas pruebas son contundentes para llamar a indagatoria. Cosa que sabemos que en el peor momento a este juez no le ha temblado el pulso de hacerlo, más allá de las presiones que ha tenido. Me refiero a Ramos Padilla, más allá de que ahora también los adheridos de la democracia hayan pedido para un juez en funciones que estaba investigando en los lazos del poder un cajón. Y me refiero a Elisa Carrió, cuando pedía un cajón para el juez Alejo Ramos Padilla. Me parece que eso es lo que no puede suceder, con este juez y con ningún otro. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta, Natalia? Porque más allá de tu rol como abogada de Pedro Echevez, volviendo a hacer el foco más amplio, hablando de la causa también ahora en Lomas de Zamora, el nuevo juez Juan Pablo Ollé, y lo que tiene que ver con esta... Ya hablando de la AFI, Magdalena, Rivas, y la mesa judicial, ¿vos creés que, como abogada, como experta en estos temas, ¿vos creés que esto tiene perspectiva de desarrollo? Digo, o uno puede ser pesimista, ¿no? El otro día hacíamos un chiste, ¿no? Carlos Menem hizo volar una ciudad, ¿no? Estamos hablando de Córdoba, ¿no? Una ciudad de Córdoba. Digo, situaciones muy dramáticas han pasado en la Argentina con ese presidente, para decir un caso, y no ha pasado nada, digamos. ¿Vos creés que se puede llegar a algún tipo de responsabilidad política en términos de las pruebas que hay? Mira, yo lo que creo es que, sí, o sea, por las pruebas que hay, que son absolutamente contundentes, ya te digo, no me quiero pronunciar porque no estoy viendo el expediente, o no lo tengo, no conozco el expediente de Lomas, por ejemplo. Entonces me parece una irresponsabilidad. Lo que sí te puedo decir es que me parece un punto de inflexión en lo que fue la utilización de la justicia para la judicialización de la política, y que ahora hemos llegado a puntos exorbitantes en ese sentido. Entonces me parece que es la oportunidad de la justicia que ha llegado a su mayor descrédito para no fortalecer esos lazos espurios con la política. Que tanto daño le hacen a la política, porque en la política se dirimen las cuestiones que tienen que ver con arena política, los disensos, o sea, es otro juego. Pero en la justicia no. Nosotros tenemos una justicia, si se quiere, o si vemos esa tradición nefasta, que el año 1930, a través de una acordada, convalidó el golpe de Estado. Tuvimos una justicia, o tenemos un poder judicial en donde tiene representantes que se pasean por la facultad de Derecho, y que han sido asesores de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, en la dictadura militar. Entonces es un poder que, por supuesto, necesita una reforma, porque parte de lo que vos decís con esta convivencia que ayuda a la impunidad, es porque sus integrantes tienen estos lazos. ¿Cierto? Sus integrantes tienen estos lazos. Y los que no los tienen son presionados. Entonces parece una cuestión muy idílica, pero me parece que es por ahí. A veces se sale por lo más sencillo, ¿no? A veces hay que volver a los clásicos. Si quieren independencia del poder judicial, entonces que no se fortalezcan los lazos con el poder político. Esto es así. Es como dice el presidente en ese aspecto, y que en ese sentido conoce el paño, ¿no? Porque es abogado, porque ha ejercido la profesión. Hay que sacar a la política de los tribunales, porque cuando entra la política se va a la justicia y viceversa. Cuando la justicia empieza a entronizarse, y eso pasa con la corte, ¿no? A poderse con un poder que está en el podio respecto de los otros dos poderes, y que encima nadie lo plebiscita. Entonces le das demasiado poder al poder judicial. Un poder que no tiene, no tiene por qué tener. Porque tiene que andar plebiscitando los actos políticos que son los que se plebiscitan a través de la ciudadanía cada dos años que realiza las elecciones, o a través de los mecanismos institucionales que tiene como para manifestarse con respecto al poder político. Eso es lo que me parece nefasto. Y si no sé... Sí. No, 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 no. Si no, por favor, no te iría cortado. Básicamente eso. No, Natalia, muchas gracias. No te respondo. Muchas gracias, Natalia, por darnos un poco del contexto, ¿no? A veces con tantas noticias cruzadas uno ya no sabe dónde está parado. Pero para eso te llamamos y ya nos ubicaste en tiempo y espacio. Un abrazo enorme, Natalia. Muchas gracias. Otro muy grande para ustedes. Era Natalia Salvo, abogada de Pedro Echevez, denunciante de la causa que involucra a Marcelo D'Alessio, Carlos Estorrelli y más. Mucho, mucho más. Gracias. 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 Gracias.